Amigasos, ¿cómo están? ¿Cómo están tanto? Hombre, pues... A mí me gustó mucho la actitud de Jesús Ramírez con este reportero insolente. Es insolente, pero nadie lo había notado que hay reporteros insolentes porque el diálogo de López Obrador es de amor y paz. Entonces a veces le preguntan a unos idioteses o lo ofenden. Y luego él hasta dice, qué bueno que haya diálogo, que sea circular de aquí para allá. O sea, Obrador es una buena persona, amable y aguanta y todo. Pero Jesús Ramírez ya dijo, no, cuidado. Nuestro presidente no es puro peace and love, amor y paz. Hay que guardar respeto. Cierto que él es muy campechano, con todo mundo le palman la espalda y a todo mundo le da la razón. Hombre, qué bueno que hablamos de esto. Pero de ahí a que un don nadie se quiera poner por encima de él, contradiciéndolo, cuestionándolo, casi casi llamándolo mentiroso. Entonces Jesús Ramírez, qué chingón. A mí siempre me ha caído bien Jesús Ramírez. Por eficaz. Se le ofrece algo, Obrador. Oye, a ver, este dato, esto, aquello, ponme. Y es un cuate bien efectivo, bien desempeñando bien su chamba. Entonces, ve a este reportero que se brinca las trancas y dice, no, 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 pues qué pasó. Tú aquí ya no entras. Y ese Obrador no lo va a contradecir porque Obrador es muy respetuoso de las autonomías. Y si Jesús Ramírez dispone así, así se queda. Y también yo le sugiero a Calderón que sean de contacto porque también cree que ya puede agredir donde de veras el campo está minado. Se quiere meter con los generales y quiere hasta demostrar que tiene unos mejores que los que tiene Obrador. y un general lo hace encabronar. No le va a pedir permiso a Obrador para ponerlo en su sitio. A ver, cabrón, quién es pendejo. Así que también cuídense porque la imagen bonachona de Obrador pues ahí está y así es. Pero tiene muchos poderes que los respaldan y que son autónomos y que pueden actuar. No crean que nomás van a ir ahí que, ah, al cabo el viejo está pendejo. No, pues tiene un ejército para defenderlo. Abogados, militares y secretarios y todos con autonomía. Si al fiscal se le ocurre llamar a Calderón por alguna cosa y que le invente lo que sea hasta una mentira si se le ocurre lo hace comparecer y Obrador no le va a hacer el paro. Obrador respeta las autonomías de todos. Así es que el consejo es este. Pónganse como dicen Melgatlas para que eligan que está la pistola. No está tan fácil. Y nomás les dejo eso ahí para para meter videos porque ya el otro día me llegó un pago pero pues poquito y pues yo quiero sacar mucho como ustedes. Ahí el cabrón de Luisito Comunica gana seis millones de dólares al año. Joder, ¿eh? Ah, pero qué qué profesionalismo de ese cuate, ¿eh? Ese va al otro lado del mundo con equipos, técnicos, camarógrafos y solicita permisos entre las altas autoridades para ingresar a lugares. No, bueno, ese es un profesional súper chingón. hasta se me hace que seis millones el año es poco. Imagínense pagar aviones y pasaportes y su gente y hospedarlos y bueno, yo yo me conformo con poquito. Yo también ya ¿para qué quiero? Aquí no me has costado. Capaz que si me dan mucho dinero me voy con los que venden medias medias horas no, no se crean ya no, yo ya no. ¡Nos vemos!